No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puñileta Te envío cantar Reina, por el año 2009 de Santa Bárbara Ana Lucía, nos contamos Te envío las botas cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando Hola, soy Ana Lucía Blasco Alvarado Represento el Colegio Santa Bárbara Un beso a todos y disfruten esta fiesta que es increíble Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Gracias por ver el video.